buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu iphone 6s para eso abrimos la aplicación ajustes luego abrimos la pestaña general y aquí pulsamos restablecer la penúltima opción y pulsamos la segunda borrar contenidos y ajustes pulsamos borrar iphone confirmamos y esperamos y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego un comentario